Hola, bienvenidas un día más, esto es Scrap Obsesión Hoy vengo a traeros un vídeo diferente porque ya somos 10.000 en el canal Y qué mejor manera de celebrar que somos 10.000 dando vueltas por aquí y viendo tutoriales Que con un sorteo Y qué mejor manera hay de agradeceros esta fidelidad que tenéis con nosotras cada viernes Pues haciendo un sorteo Y para el sorteo hemos contactado con unas cuantas marcas Y nos han cedido un montón de material que os va a encantar Solo os puedo decir que os va a encantar Lo principal para el sorteo es cumplir unos requisitos básicos Y son estar suscrito en el canal Tener la suscripción abierta para que nosotros podamos comprobar que realmente estáis suscritos Y dejar un comentario aquí abajo en este vídeo diciendo que queréis participar en el sorteo Bueno, y si queréis decir algo más como lo guapas que somos o lo simpática o lo mucho que os gusta Nuestros vídeos pues también lo aceptamos Y nos encantaría que dejarais sugerencias Lo de las sugerencias va aparte Lo principal es que pongáis que participáis en el sorteo Entonces haremos un sorteo random a través de una página web que os enseñaremos Y la ganadora del sorteo pues se llevará un super lote Ah, y lo mejor de todo es que este sorteo es a nivel internacional Así que podéis participar desde cualquier parte del mundo Porque os lo enviaremos allí donde estéis El resto de chicas de Scrap Obsession también querían daros las gracias Así que aquí os dejo unos pequeños clips donde las vais a poder ver Bueno, pues muchísimas gracias 10.000 millones de gracias Por estos más de 10.000 suscriptores que tenemos ya en el canal Gracias por hacer que nuestro canal crezca Por ver nuestros vídeos Por darnos a los likes Por los comentarios Por todo Por seguirnos en nuestros retos En nuestras locuras Y nada, que estoy super feliz Que espero que el canal siga creciendo un montón Un montón, un montón más Que nos sigáis viendo Que os siga gustando el contenido Y nada, muchísimas gracias Y mucha suerte en el sorteo Besazos Hola a todas y a todos Muchísimas gracias por seguir siempre apoyándonos Por este gran número de seguidores Que hemos conseguido en Youtube Y que nos hace inmensamente felices Porque vemos que lo que hacemos os gusta Y es la motivación que nos hace seguir Semana tras semana Trayendoos vídeos Tutoriales Hauls de compras Y otras tantas cosas que sabemos Que os gustan muchísimo Sinceramente Gracias Por esos comentarios Que nos alegran Que nos hacen mejorar Que Sabemos Las cosas que os gustan Gracias a ellos Y por esos ánimos Esperamos que os guste muchísimo El sorteo que hemos preparado Con todo este gran apoyo Que hemos recibido De patrocinadores Un beso enorme De corazón Y Muchas gracias Gracias Estoy por aquí Bueno Quería pasar Sobre todo Para daros Las gracias Os debería dar Diez mil Gracias Una por cada seguida Pero si lo hago Pero si lo hago No acabaríamos nunca Con este vídeo Imaginaos Gracias 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 Sería un rollaco Pero bueno Al menos voy a dar Un super Super Mega Hiper Hiper Gigante Hiper Lo que sea Gracias Gracias R A Gracias Lo voy a teletrear Porque seguro que me equivoco Yo estoy flipando en colores Me parece alucinante Que hayamos llegado A diez mil seguidoras Os agradecemos un montón Que estéis ahí Todas las semanas Que veáis los vídeos Que le deis a me gusta Que comentéis Nos sentimos super queridas Nos sentimos muy arropadas Y Bueno Queríamos organizar Un super sorteo Para agradeceros Todo ese apoyo Muchas suerte en el sorteo Y Nos vemos pronto En el próximo vídeo Adiós Así que nada ¿Queréis ver Que entra en el sorteito? Pues venga Que os lo enseño Y lo primero Que os vamos a enseñar Es lo que nos ha ofrecido Lora by Lora En primer lugar Tenemos Un paquete De Enamel dots Super chulos Un paquetito De Puffy stickers ¿Vale? Que pone Adorable También nos ha cedido Unos meses De goma Que son Ideales Si hacéis Project Life Son super chulos Y son adhesivos Y una colección De washi tapes Super chulos Tenemos Los washi tapes Finitos En tres colores Nos ha concedido Este washi tape De bandas También muy chulo Este washi tape Navideño Con foil dorado Precioso Y este washi tape Finito Azul Con topos Que bueno Esto Es que No me digáis Que esto No pega Con todo Con todo Pega con todo Así Que esto es lo que vais a encontrar De Lora by Lora Otro proveedor Que ha querido participar Con nosotros Es Sweet Moma Sweet Moma Nos ha regalado Una caja llena De material Que estamos Convencidas De que os va a encantar Porque son Una cosa preciosa Nos ha regalado En primer lugar Un Fucking planner Que es Un planner De meses Que está totalmente En blanco Para que podáis Personalizar Y lo podáis llevar En el bolso O en vuestros planners También nos ha regalado Un pack De papeles Que son para Tener encima De la mesa Y ir haciendo notas Y luego podéis Arrancarlo Tipo post-it Pero sin Pero sin el pegamento Más como para Tomar notas Otra cosa Que nos ha regalado Son Estos sellos Que en la medida De los números Son ideales Para utilizar En el fucking planner Y es Los sellos acrílicos De De meses Que A ver el nombre De la colección No lo pone Bueno Es el de los meses El de hacer calendario Si viene super ideal Si hacéis planes Si hacéis bullet journal Para haceros Vuestra propia agenda Ideales Ideales Otra cosita Que nos ha regalado Son tres tarjetas Super guays De la colección Que sacó El verano pasado Ahora no recuerdo El nombre La buscaré Y os lo pondré Por aquí abajo Pues nos ha regalado Tres tarjetas Tipo Project Life Vale Que más Que más Una cosa Que a mí me encanta Porque yo la tengo Y es la colección Abril Que es Super bonita Super dulce Con unos colores Unos estampados Un gramaje de papel Espectacular Vale Y bueno Pues esto también Entrará dentro De la colección Dentro del sorteo Y otra cosa Que nos ha regalado Sweet Mama Para vosotras En exclusiva Es Su nueva colección Hola primavera Que sacó En la feria De Sitges A finales de marzo Y que podéis encontrar Actualmente a la venta Bueno Esta también está Porque creo que todavía Queda stock Pero esta es la nueva Nuevísima Que acaba de salir Entonces pues esto También irá Dentro del sorteo Así que como podéis ver Sweet Mama Nos ha regalado Muchas cositas Que esperamos Que os guste Y que os encante Otro de los proveedores Que no podía faltar Porque Es que no podía faltar Aquí en este sorteo Lleno de cosas preciosas Es Coco Loco Coco Loco Nos ha cedido Primero Una bolsita Te diré Que casi exclusiva Porque no hay muchas Con el logo Vale Es una bolsita ideal Para guardar Pues no sé Lo que queráis Yo aquí por ejemplo Llevo el cargador Del móvil Lo llevo aquí Y esto lo llevo Dentro del bolso Y Raquel Que bueno Que es que Es que es lo más grande Que hay en el mundo Nos ha dado Para el sorteo Dos colecciones De Indigo Rocks De tamaño 6x6 Pero Pero Os diré Que no son iguales ¿Por qué? Porque esta Es a una sola cara De acuerdo Y esta es a doble cara Es igual que el stack grande Pero en pequeñito A doble cara Y esta colección Como ya sabéis Salió el año pasado Pero está causando O sea Causó furor Se agotó Súper rápido Y se ha podido Reimprimir En las colecciones Pequeñas Y es las que Raquel nos ha cedido Pero no vienen solas Evidentemente ¿Qué puede traer La colección Indigo? Pues unas Súper chapas Preciosas De la colección Que son Impresionantes Pero ¿Qué más trae La colección? Su paquete De Die Cuts ¿Vale? Donde vienen 27 diseños Para que podáis Haceros un álbum Muy guay Pero no viene sola Porque también trae Los sellos Just Love De la colección De De la colección Indigo Que son Precios Si 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 Y además De todo esto De la colección Indigo Para que os podáis hacer Un álbum Súper guay Nos ha regalado Bueno Nos ha cedido Para que os regalemos El Pack de sellos Me gusta Donde vienen Un montón De cositas Rollo Fotos Selfie Una cámara Directa Stories Nos hacemos Un selfie Para que podáis Complementar El álbum Y luego Un sello Que yo creo Que es que no hay Mujer en el mundo Ya no hablo de escrapera No hablo de mujer en el mundo Que no pueda O sea Que no tenga que tener Este sello En su casa Y es El sello Motivadas Porque es Tan ideal O sea Tan 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 Ideal Este Motivada de la vida Porque yo lo valgo Bueno Este sello Es que es monísimo Precioso Y No puedo decir más No puedo decir más De que yo estoy Enamoradísima De esta colección Y de estos sellos Así que todo esto Es lo que podéis conseguir De Coco Loco Scrap Y Ya para acabar El Sorteo Quien no podía faltar Participando Con nosotras Pues Kimidori Shop Y es que Como ya sabéis Kimidori Estuvo en la feria De Sitges Vilma y yo Estuvimos con ellas Colaborando Y ayudando a Bárbara Y a todo el equipo Porque Vilma es del equipo De diseño Y yo me llevo muy bien Con ellos Entonces decidimos Echarles una mano Les comentamos Los del sorteo Y nos dijeron Vale pues Coged del stand Cosas que os gusten Para el sorteo Y como yo ya sabía Que Raquel Nos iba a regalar Cosas de Indigo Rock Pensé Que mejor manera De poder Complementar Este kit Que Cogiendo cosas Que le vinieran bien A los papeles De Indigo Rock Así que Lo primero que Cogimos Para el sorteo Fue este paquete De Enemeldots En tonos azulados Vale Que queda muy bonito Con la colección Que antes Os he enseñado Otra cosa Que cogimos Para que pudierais Haceros un álbum Muy chulo Fue un título De madera Y en este caso Elegimos el de Mi lugar favorito Pues porque pensamos Que es una buena forma Si te haces un álbum De vacaciones Que lo puedas Utilizar Para encuadernar Este super álbum Hemos elegido Dos bobinitas De estas pequeñitas De algodón En tonos azules Que son La cosa Más mona Y más Preciosa Del mundo mundial Y como último Os hemos cogido Un paquete De sellos Veraniegos Con un montón De hashtags Que es que Bueno Son impresionantes Mira Días de calor En la mejor compañía Modo bikinión Otro helado por favor Vamos Que podéis documentar Vuestras vacaciones O vuestros viajes A las mismas maravillas Así que todo esto Es lo que nos ha cedido Kimidori Shop Así que como podéis comprobar Todo este lote de material Que apenas cabe en la pantalla Puede ser para vosotras Si participáis en el sorteo Solo esperamos Que os gusten mucho Y solo que queríamos Darles desde aquí Muchas gracias A las colaboradoras Que hemos tenido Porque sin ellos Todo esto no hubiera sido posible Y nos hacía mucha 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 ilusión Que nuestro primer sorteo Como Con cara y ojos Fuera un lote Muy guay Para todas vosotras Así que Yo quería daros Desde aquí las gracias A Lora Bailora A Sweetmoma A Coco Loco Y a Kimidori Shop Que como podéis ver Hemos apostado Por las marcas españolas Para darles salida Para que se vean Aunque el scrap español Ya está dando mucho bombo Pero Queríamos que fuera Lo principal Que hubieran estas marcas Que estuviera Mintopia Que estuviera Sweetmoma Que estuviera Coco Loco Que estuviera Lora Y que Que si podemos Todos los sorteos Que hagamos Vamos a intentar Que sean Motivando Y incentivando El scrap español Porque de verdad Tenemos un mercado A nuestra mano Que es impresionante Y con el que Estamos trabajando Todas Y nos estamos volviendo Locas perdidas Así que nada Esperamos que Participéis Así que ya sabéis Cuáles son los requisitos El sorteo Acaba El 31 de mayo De acuerdo Hasta ese día Podéis estar Escribiendo comentarios Con que pongáis uno Ya vale Porque la página web Lo que hace es Eliminar los comentarios Repetidos De usuarios repetidos Por lo tanto Con un comentario No es suficiente Y eso Tenéis hasta el 31 de mayo Para poner los suscriptores Y el domingo Día 2 de junio Os haremos un vídeo Donde os diremos Quien ha ganado Este super lote De material Así que nada más Muchas gracias Por estar suscritos Al canal No olvidéis Que cada viernes Subimos Un nuevo vídeo Y 10.000 millones De gratis Subimos Subimos